¡Hola de nuevo! Bienvenidos a todos. Este es el canal en que una pareja va a hacer el amago de intentar reformar un piso con cero experiencia y documentar todo el proceso pues por vuestro entretenimiento. Mostraremos paso a paso cómo hacemos todo, las cagadas que hacemos y mostraros que si lo podemos hacer nosotros, vosotros también. Para los que nos lleváis siguiendo un ratito, hemos estado muy metidos en el mundo camper, camperizando fogonetas y todo eso, y ahora nos hemos metido en este berenjeral. Así que lo primero de todo es comprarse un piso. Pero bueno, me estoy adelantando. Vamos a rebobinar un poco y explicar cómo ha pasado todo esto. Todo esto empezó en Australia. Nos piramos lo que pensábamos que iba a ser un año para trabajar y viajar en el país. Gracias a nuestro queridísimo COVID, esto se alargó a dos años y pico, lo que nos forzó vivir de forma muy barata, en coche, en furgo, para ahorrar el dinero máximo posible. Con ese dinero volvimos a España y camperizamos una furgoneta. Y pensamos, pues vivimos en ella, ¿no? Pero luego, ¿de qué vivimos? ¿Con qué dinero? Así que decidimos alquilarla a furgo, para poder amortizarla. Y eso nos llevó a nuestro siguiente problema, que no teníamos dónde vivir. Y eso nos llevó a buscar en el idealista, en mil anuncios, en Wallapop, como locos alquileres baratos. Y nos dimos cuenta, tío, que el alquiler está carísimo. Y técnicamente, a la larga, es mucho mejor comprar un piso, alquilar ese piso que te has comprado, que alquilarlo tú mismo. Pero claro, para los que nos conozcáis, o bueno, los que habéis seguido el canal durante un tiempo, Smile y yo, pues no somos personas ni con mucho dinero, ni con ganas de hipotecarnos. Y a mí la idea de estar en un sitio sin poder moverme, o sea, me da taquicardia. Que la idea de comprar un piso, pues me producía un montón de ansiedad. Porque me hacía sentarme que estaba como encarcelada, que no iba a poder salir de ahí. Pero lo que hicimos es que nos tomamos un par de cervecitas, y nos pusimos a mirar todo lo del piso de otra forma. Pensamos, ¿y si esto de invertir en pisos y en inmobiliaria es una inversión? Es para nuestro futuro. No es una condena de muerte, una condena de estar en unos sitios sin movernos. Y cuando nos quitamos esa presión de que un piso igual a casa para siempre, todo lo vimos de otra perspectiva. Bueno, las tres o cuatro cervecitas también ayudaban, ¿no? Y dijimos, vale, tiene que tener tres criterios. Uno, no tener que hipotecarse. Smile y yo teníamos más o menos unos 20.000 a 23.000 euros cada uno ahorrados. De Australia y, bueno, nuestros trabajos a lo largo de la vida. Para los que sois nuevos a compraros un piso, que yo también lo soy, normalmente todo el tema del papeleo, el cambio de nombre, IVI, tasas y todas esas cosas, suele ser, pues, un 10% del coste del piso. El piso tenía que costar, como mucho, 45.000-47.000. El segundo criterio, que fuese luminoso y con varias habitaciones. Ya que, aunque sean habitaciones pequeñas, a la hora de alquilar, pues se alquila más fácilmente un piso de tres habitaciones que de dos. Y a la gente, pues igual que la furgoneta, los pisos le entran por los ojos. Y si tú entras a un piso y es todo súper luminoso y hay un montón de ventanas, pues te lo comes con los ojos. Mientras cuando vas a esos típicos pisos súper viejos, que son todo pasillos largos y tienen una ventana en toda la casa y el resto da el patio. Y tercero, que estuviese en una buena zona. A ver, cuando me refiero a buena zona, digo dentro de nuestros criterios. Que obviamente, si tenemos un presupuesto de 47.000 euros para un piso, eso pues ya descarta completamente Madrid, Barcelona, Valencia, el 70% de España. Pero queríamos comprarlo en un sitio donde sabíamos que iba a ser fácil de alquilar en un futuro. Por si las moscas, por si Ismael y yo queremos decir irnos a China o hacer otra furgo y viajar por Europa. Los vídeos ahora en el canal van a ser un poco de mezcla, ¿no? Entre vídeos sobre camperización, cómo alquilar una camper, pues todo ese tema. Y también vídeos sobre este nuevo proyecto. ¿Por qué? Pues porque me gusta ser realista y eso es lo que estamos haciendo. El mundo ideal sería cronológico, ¿no? En plan, terminaría con la etapa camper y nos moveríamos a esta nueva etapa. Pero para que todo esto esté funcionando, es importante emprender o intentar sacar dinero de varias formas. De pensar un poco fuera de lo normal. Y eso me lleva a mi siguiente punto. Que desde que subí el último vídeo del tema de la casa, la mayoría, bueno, la pregunta que más me habéis hecho es ¿Cómo hemos comprado un piso sin mi hipoteca? Y a ver, yo no soy ni un asesor, ni un estudio inmobiliaria, ni sé de nada de estas cosas. Soy una persona normal y corriente, no me han regalado el dinero, no he ganado la lotería. Pero creo que, bueno, me voy a sentar. Pero creo que explicar un poco nuestra situación y cómo hemos conseguido nosotros estos, mostrar cómo también podéis hacerlo vosotros. Disclaimer, obviamente cuando digo personas normalitas, también toma en cuenta el privilegio que es ser europeo, el no tener una responsabilidad de tener cuatro hijos u otras ataduras. Aquí tenéis mis tips de cómo comprar un piso sin mi hipoteca. Primero, y creo que la parte más importante de todas, es acepta tu situación económica. Yo, en verdad, a veces no entiendo el mundo en el que estamos viviendo. Que aunque tú no tengas dinero, es posible comprarse un coche, porque te lo financian. Aunque tú no tengas dinero, es posible comprarse un piso, porque el banco te da una hipoteca. Que aunque tú no tengas dinero, en sea América o Inglaterra, las universidades y un montón de sitios literalmente te tiran el dinero. Pero ¿qué pasa? Que luego estás 20-30 años esclavizado pagándote lo que debes. Que lo mismo cuando estás viendo una peli y ves ese notas que le pilla prestado dinero a la mafia japonesa, o lo Yakuza o lo que sea, y dices, ay tío, qué tonto, ¿por qué has hecho eso? Pues yo le he dado una hipoteca o coger prestada de un banco lo veo exactamente igual. Solo que está más normalizado en la sociedad en la que vivimos. Hola, Lara del futuro editando el vídeo. Quería hacer aquí una intersección porque creo que no me he explicado del todo bien. Pero para nada pienso que la gente que hace estas cosas son tontos. Sino que desafortunadamente el mundo en el que vivimos nos hace pensar a todos, a mí incluida, que esto es normal, que si tú quieres un piso en Madrid con un salario de 1.100 euros al mes, un banco te vende el sueño de que sí que es posible. Y eso a mí me da un montón de miedo porque no nos damos cuenta en lo que realmente nos estamos metiendo. Y creo que antes de ofrecerlo deberíamos todos mirar las posibilidades de que pillar algo 10 veces más barato, pero obviamente no en tu sitio idóneo, puede que te dé mejor calidad de vida y seas un poco más feliz. Un recordatorio que esto es solo mi opinión y como he decidido yo vivir mi vida, no significa ni que sea mejor ni peor, al igual que el querer hipotecarse para tener una casa más grande para tu familia, en un negocio o lo que queráis, cada uno somos libres de hacer lo que queramos, sin juzgarnos el uno al otro, solo que en mi caso, en mi opinión, para mi estilo de vida, es algo que yo no haría. Y solo estoy compartiendo mi experiencia por si es algo que os llama. Si entre tú y tu pareja, tú y tu amiga, tu novio, tu mujer, tú lo que queráis, tú otra persona, tenéis por decir 30.000 euros, pues entonces búscate un piso de 30.000 euros, no de más. ¿Que no hay pisos de 30.000 euros en Madrid? Pues claro, así que vete a otro sitio. ¿Que no hay pisos de las dimensiones que tú querías en un sitio medio de la nada por 30.000 euros? Pues buscas un piso con dos habitaciones en vez de tres. Creo que este punto es muy importante reinforzarlo, porque la sociedad en la que vivimos nos dice que siempre tenemos que aspirar a más, que vivimos en un mundo de yuppies, de sueños y que puedes hacer lo que te dé la gana. Y que si aceptas algo por debajo de tus sueños, estás siendo complaciente. ¿Y eso qué hace? Nos hace pensar a todos que si pillamos algo de menos calidad, más pequeño en otra zona, que no estamos llegando a nuestro superpotencial. ¡Pero eso es todo mentira! Repito, acepta tu situación económica y búscate algo dentro de ese presupuesto. Esto no tiene que ser la casa de vuestros sueños, esto puede ser una etapa. No siempre hay que aspirar a la cosa más grande. Vamos a empezar poco a poco. Y esta primera casa de 30.000 euros, por decir, al venderla, a lo mejor te permite la casa de dos habitaciones y vender esa tres, y así, y así, ya está. Y ahora para consejo número dos. Esto yo lo aprendí a lo largo de mis viajes, que es pírate fuera de España. Y un concepto muy importante de entender es, digamos, por ejemplo, aquí en España, ¿vale? Digamos que de camarera, que es de lo que he trabajado yo mayormente, de camarera aquí a lo mejor me saco 8 euros la hora. Y digo, joe, con 8 euros la hora, es que nunca voy a poder ahorrar, nunca voy a poder ganar nada. ¿Cómo puedo duplicar, triplicar lo que gano por hora? ¿Qué hace la gente aquí? Pues piensa que tiene que estar 10 años trabajando en el mismo sitio para que le den 50 céntimos más la hora cada 5 años. O que tienen que estudiar 3 carreras, que así a lo mejor, a lo mejor, pues le van a pagar más. Pero ¿sabes qué es la forma más, bueno, fácil o más rápida, más instantánea de ganar el doble o el triple de lo que ganas aquí? Pírate fuera. Y a ver, que yo sé que esto es mucho más fácil dicho que he hecho y toda esa pesca. Y sé que mucha gente no puedo por circunstancias A, B o C. Pero en general, el 70% de nosotros, yo incluida, las razones por las que no hacemos cosas es por miedo y por excusas. ¿Y qué pasa irse fuera? Yo, por ejemplo, cuando terminé la carrera, que no me sirvió de nada, o sea, yo he trabajado siempre de camarera, no he hecho nada con mi carrera ni con mi máster, yo me fui a Londres. Y me fui a Londres a trabajar como una loca de camarera. Y en la época, que ahora tengo 31, me fui con 22. En esa época, pues se ganaban unas 12 libras, una cosa así la hora. Ahora se gana unos 15, que eso es el doble de lo que se gana aquí. Haciendo lo mismo, de camarera. Así, cogiendo vasos, limpiando mesas, o sea, básico. ¿Qué es difícil salir de un zonazo de confort? Pues claro. ¿Qué te crees? ¿Que ganar el doble de dinero es fácil? ¿Que no hablas el idioma? Yo, a ver, para mí es muy fácil decirlo, porque yo soy mucha irlandesa y he tenido el privilegio de tener los dos idiomas. Pero mi, que le tengo aquí, mi parejita Smael, el muy queridísimo de la vida, él no hablaba, o sea, ¿tú cuánto inglés hablabas cuando empezabas a trabajar? Eso. Claro, o sea, no hablaba absolutamente, mira qué pelos, qué mono. No hablaba absolutamente nada de inglés, o sea, cero, no lo aprendieron en el cole. Pero te fuiste a... Me fui a ver en Asia y aprendí inglés ahí con la gente, y así. Y luego de Nueva Zelanda empezaba a trabajar y sí, aprendí inglés así. ¿Y cuando fuiste a Nueva Zelanda necesitabas hablar inglés para poder trabajar ahí? Poco, pero en las granjas y todo, que no hace falta. Porque trabajaste limpiando platos y esas cosas. Sí, también. ¿Y eso necesitas cero inglés? Cero inglés. ¿Sabes? Y luego, es que es eso, es lo que digo, o sea, que va a ser difícil, está claro, pero es posible. Y esto lo puedes hacer en cualquier lado. Yo usando esta técnica lo hice en Londres durante cuatro años, también en Australia, también me fui a Nueva York. Pero conozco un montón de gente que se ha ido a Suiza, que trabajan de temporada en las pistas de esquí, de cruceros. Hay visados también de Working Holiday en Canadá, Nueva Zelanda, Australia... Hay muchas opciones y eso convierte que mis ocho euros la hora de camarera en España se conviertan en 30 dólares la hora de camarera en Australia. Y ahí es donde más dinero he ganado en mi vida, haciendo lo mismo. Y de nuevo, lo de los idiomas, necesitas un básico de inglés, pero yo conocía gente ahí que eran franceses, que llevaban dos años ahí y solo decían hello, ¿sabes? Todo el rato bonjour, bonjour, baguette. Y eso es la lección más importante y cómo hemos podido ahorrar dinero. Porque cuando estuvimos ahí, vivíamos en un coche, vivíamos en una furgoneta, vivíamos pues humilde y lo ahorrábamos todo. Y es completamente posible, o sea, esto no es una locura, esto es real. Es completamente posible irte un año a Australia con un visado Working Holiday. Perdona, que pondré los links abajo para que podáis ver todos, todo gratuito la información y podéis verlo. Que os da un visado de un año y podéis extenderlo hasta tres. Es posible perfectamente ganar 30.000 euros al año, o sea, que eso no es una locura. Ahorrados, eh, te estoy hablando de ahorrados. Si vivís humilde, en hostales, en vehículos, compartís habitación con gente... Y es lo que hicimos nosotros. Y fuimos ahí y en dos años currando ahí, hemos vuelto con el dinero suficiente para comprarnos un piso sin hipoteca. A ver, sé que este tema me estoy derivando un poco del tema de Australia y tal, que si queréis un poco más de información de nuestros viajes a Australia, cómo conseguimos trabajos, temas del visado, seguros y tal, ponerme mensaje o comentario abajo. Tercero, a ver, esto es lo que hemos hecho nosotros. Cuando compramos el piso sí que teníamos dinero suficiente para pillarlo, pero claro, hacía que la cuenta se quedaría en 0 euros. Por eso, va a ir yo 5.000 euros prestado de su familia y yo 7.000. No porque lo necesitásemos para el piso, sino por no tener la cuenta en nada. Que si vosotros también tenéis la suerte de tener, pues, un familiar o un amigo que os preste ese dinero, lo bueno es que así por lo menos es sin interés. Y al ser una cantidad pequeña, pues no te va a costar tanto devolverla, pero si te puedes ahorrar un tercero, mejor. Y el cuarto consejo que os doy para no hipotecaros es que ahora mismo toda la reforma, o sea, me refiero a todo, desde el sistema eléctrico, fontanería, alicatar, todo, lo vamos a hacer nosotros. Que haciendo una reforma integral de un piso como nuestro de 72 metros cuadrados, no quiero saber ni lo que te costaría, pero yo creo que unos 35.000 como poco. Y nosotros nos hemos puesto como presupuesto, a ver, no tenemos el dinero, pero estamos rezando que vamos a poder hacer la reforma entera, entera, integral del todo, por menos de 10.000 euros. Sí, menos de 10.000 euros. Sé que os estáis ahora mismo riendo en mi cara, pero de los cruzados que lo conseguimos. Y obviamente, en hacer la reforma integral tú solo, aunque seguramente hagamos un montón de cagadas, como no tenemos dinero, pero sí tenemos tiempo, nos ahorramos un pastizal. Y hacerlo nosotros nos permite no hipotecarnos, porque yo no puedo sacar 30.000 euros ahí en plan, de culo, ¿sabes? Cuando digo 10.000 euros, eso es lo que hemos pensado en nuestra cabeza, pero no tenemos 10.000 euros ahora mismo en mano. Por el alquiler de la furgo, más o menos nos sacamos unos 300 euros cada uno, o sea, mitad de salario mínimo. Y ese dinero lo estamos invirtiendo mes a mes en el piso, lo cual significa que vamos a fácilmente tardar entre 6 meses a un año en hacer toda la reforma. Y mi último consejo es que el día entero lo reforméis usando materiales, como en la furgoneta materiales de chiclados, materiales de segunda mano, yendo a puntos de derribos, comprando electrodomésticos a través de Wallapop, darte un paseo por el vecindario por si alguien está remodelando su casa y tirando la cocina, y ahorrando en todas las zonas posibles. Porque de nuevo, tienes que aceptar que si tienes poco presupuesto, tú no vas a tener el dinero para comprarte una nevera nueva. No vas a poder permitirte el lujo de tener una encimera de estas guachis en plan de mármol. Vamos a pillar la más cutre que exista, o de la basura o del Ikea. Así que ahí tenéis como nosotros hemos podido comprar este piso sin hipoteca. Voy a intentar hacer vídeos todos los domingos, a tiempo real, para que podáis ver una reforma integral realista y el tiempo que nos tarda. Así que el domingo que viene vamos a hablar del siguiente paso, que es el diseño, cómo conseguir un permiso de obra menor, mayor y todas esas cosas burocráticas de papeleo, y cómo vamos a transformar un piso que era de un abuelete que estaba reformado hace 60 años, al piso de alquiler de nuestros sueños. Así que nos vemos el domingo que viene. ¡Chao!